En primer lugar, deseamos hacer saber a las partes y al público que la demora del Tribunal en bajar a la sala obedeció a dificultades que se presentaron en la deliberación que excedió el tiempo inicialmente previsto. Voy a dar lectura al veredicto en sus partes pertinentes. Buenos Aires, 26 de octubre de 2011, y vistos para dictar sentencia en la presente causa número 1270 y sus acumuladas, las cuales se le sigue a las siguientes personas. Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Adolfo Miguel Donda Tigel, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Carlos Radiche, Juan Antonio Asic, Juan Carlos Fotea, Ernesto Freeman Weber, Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Raúl Enrique Scheller, Alberto Eduardo González, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velasco, Néstor Omar Sabio, Ricardo Miguel Caballo. Resulta, como resultado de la deliberación efectuada respecto de los hechos motivos del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al debate, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, oídos los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme la autoriza el artículo 400 del citado código, el tribunal falla. Primero, no haciendo lugar a la nulidad del proceso por falta de capacidad de este tribunal para juzgar los hechos imputados en estas actuaciones, planteada por la defensa particular de los imputados Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Caballo y Pablo Eduardo García Velasco, artículo 167, inciso primero a contrario censu del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, no haciendo lugar a los planteos de violación del principio de cosa juzgada y de non vis in idem, planteados por las defensas de Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Caballo, Pablo Eduardo García Velasco, Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Frimon Weber, Juan Carlos Fotea, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radiche y Carlos Octavio Capdevila, artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, no haciendo lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la ley número 25.779, efectuados por las defensas de Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Carlos Radiche, Adolfo Miguel Donda, Juan Antonio Asic, Ernesto Frimon Weber y Juan Carlos Fotea. Cuarto, no haciendo lugar a los planteos de nulidad de la resolución obrante a fojas 7.316-7.319, de fecha 1 de septiembre del año 2003, dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, realizados por las defensas de Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Octavio Capdevila, Jorge Carlos Radiche y Adolfo Miguel Donda, artículo 18 de la Constitución Nacional. Quinto, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por amnistía, introducidos por la defensa de Alfredo Ignacio Astiz, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo y Pablo Eduardo García Velasco. Sexto, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por prescripción, introducidos por las defensas de Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo, Pablo Eduardo García Velasco, Antonio Pernías, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea. Artículos 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. 1 y 4 de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por la Ley Nº 24.584 y jerarquizada constitucionalmente mediante la Ley Nº 25.778 y artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica. Séptimo, no haciendo lugar a los planteos de extinción de la acción penal por violación al principio del plazo razonable en el proceso penal introducidos por las defensas de Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea, artículo 18 de la Constitución Nacional. Octavo, no haciendo lugar a los planteos de inconstitucionalidad del artículo 65, incisos primero y segundo del Código Penal introducido por la defensa oficial de los imputados Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada y del artículo 80 del Código Penal efectuado por la defensa de Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Antonio Pernías, Alfredo Ignacio Astiz, Ernesto Freeman Weber y Juan Carlos Fotea respecto de la pena de prisión o reclusión perpetua, artículo 5 del Código Penal. Noveno, no hacer lugar a los planteos de nulidad parcial de los alegatos de los acusadores privados y del Ministerio Público Fiscal formulados por las defensas de Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Carlos Octavio Capdevila, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Asic, Ernesto Freeman Weber, Juan Carlos Fotea, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo y Pablo Eduardo García Velasco relacionados a la vulneración del principio de congruencia. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Décimo, no haciendo lugar a la nulidad parcial del alegato de la querella encabezada por Víctor Melchor Basterra por falta de legitimación activa con relación a los hechos que damnificaran a Rodolfo Walsh, planteadas por los defensores de Antonio Pernías y Alfredo Ignacio Astiz. Artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación y 166, 167, 168, 346, 347 y 393 a contrario censu del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo primero, declarando la nulidad parcial del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación por falta de legitimación activa con relación a los hechos que damnificaran a Rodolfo Walsh, introducido por la defensa de Alfredo Ignacio Astiz, artículos 166, 167, 168, 346, 347 y 393 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo segundo, no haciendo lugar a la nulidad parcial del alegato de la querella encabezada por Mauricio Broski y Sara Silver de Broski por falta de legitimación activa con relación a los hechos que damnificaran a Rodolfo Walsh, planteada por la defensa de Antonio Pernías, artículos 82, Código Procesal Penal de la Nación y 166, 167, 168, 346, 347 y 393 a contrario censu del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo tercero, no haciendo lugar a la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, obrantes a fojas 8.802, 8.854 y 8.859, 8.863 del tramo individualizado como causa número 1.277, testimonios A, planteado por la defensa de Alfredo Ignacio Astiz, artículos 346, 347, 349 y 354 del Código Procesal Penal de la Nación y 166, 167 y 168 a contrario censu del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo cuarto, no haciendo lugar a los planteos de nulidad de los informes periciales efectuados en el marco del legajo número 111, caratulado Cementerio de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires, y expediente identificado como L1, caratulado, incidente de búsqueda y identificación de Alinz Domón, Leonid Duque, Eduardo Gabriel Orane y otros correspondientes a la causa número 1.278, testimonios B, ambos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, introducidos por las defensas de Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Sabio, Raúl Enrique Scheller, Ricardo Miguel Cavallo, Pablo Eduardo García Velasco, Antonio Pernías y Alfredo Ignacio Astiz, artículo 365, inciso séptimo, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo quinto, no haciendo lugar al planteo de nulidad de lo actuado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en el marco de la tramitación del legajo número 111, caratulado Cementerio de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires, y del expediente identificado como L1, caratulado, incidente de búsqueda y identificación de Alinz Domón, Leonid Duque, Eduardo Gabriel Orane y otros de ese Tribunal de Alzada, artículo 365, inciso séptimo, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo sexto, no haciendo lugar al planteo de nulidad de las declaraciones indagatorias prestadas por Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada, durante la instrucción de las presentes actuaciones, artículos 18 de la Constitución Nacional y 166, 167 y 168 a contrario censu del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo séptimo, no haciendo lugar a los planteos de nulidad de indagatorias y autos de procesamientos efectuados por las defensas de Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Carlos Octavio Capdevila, Juan Carlos Radice, Alfredo Ignacio Astiz y Ernesto Fremont Weber, artículos 18 de la Constitución Nacional y 166, 167 y 168 a contrario censu del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo octavo, no haciendo lugar al planteo de nulidad parcial del alegato fiscal y de las querellas en orden a las acusaciones formuladas respecto de Juan Carlos Fotea y que fuera planteada por su defensa, artículos 18 de la Constitución Nacional y 14 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre la República Argentina y el Reino de España aprobado por la Ley Número 23.708. Décimo noveno, no haciendo lugar al planteo de nulidad del alegato de la Fiscalía y del alegato y dúplica de la querella encabezada por Mauricio Broski y Sara Silver de Broski, introducido por la defensa de Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada, artículo 167, inciso segundo a contrario censu del Código Procesal Penal de la Nación. Dicésimo, declarando que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa a humanidad y así deben ser calificados. Artículo 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa a humanidad, aprobada por la Ley Número 24.584. Décimo, vigésimo primero, condenando a Manuel Jacinto García Tallada de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor mediato penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterada en 13 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 12 oportunidades en perjuicio de Alizan Marisian Domón, Ángela Aguad, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, René Leoni Henriette Duque y en concurso material con el delito de imposición de tormentos en perjuicio de Marianela Galli, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes. En concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 11 oportunidades en perjuicio de Carlos Alberto García, Silvia Guinisqui, Patricia Flynn, Felisa Violeta Wagner, Mario Gali, Lila Victoria Pastoriza, María Inés Imás, Alicia Elisa Tocar, Graciela Beatriz Daleo, Alfredo Julio Margari y Alcida Fidalgo. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144, bisinciso primero y última parte en función del artículo 142, inciso primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Vigésimo segundo, condenando a Oscar Antonio Montes de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo autor mediato, penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravada por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterada en 14 oportunidades los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 14 oportunidades en perjuicio de Laura Alicia Reborati, Sergio Martín Begerman, Arnaldo Rodolfo Gremico, Osvaldo Rubén Cheula, Luis Alberto Vázquez, Alejandro Monforte, Rodolfo Luis Picceni, Carlos Oscar Loza, Héctor Gelfi, Oscar Alberto Reposi, Nilva Zucarino, Santiago Leni, Carlos Figueredo Ríos y Hugo César Bogarín, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 19 oportunidades que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 19 oportunidades en perjuicio de Lisandro Raúl Cubas, Sara Solars, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquette, Ana María Martí, Orlando Virgilio Llorio, Francisco Yalix, Silvia Lavairú, Sandra Leni, Marcelo Hernández, María Alicia Milla, Daniel Marcelo Yapira, Alejandra Lépido, Alberto Ahumada, María Laura Taca, Andrés Ramón Castillo, Ariel Eisenberg, Daniel Eisenberg y José María Salgado en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad en perjuicio de José María Salgado en concurso material con el delito de homicidio preterintencional en perjuicio de María Cristina Leni, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, inciso 2, inciso 3 e inciso 4, texto según ley 20.642. Artículo 81, inciso B, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes 403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. Vigésimo tercero, condenando a Jorge Eduardo Acosta de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades que concurren materialmente con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean de Montt, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi y René Leonid Enrié Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 8 oportunidades en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 8 oportunidades en perjuicio de Lisandro Raúl Cubas, Sara Solars, Carlos Alberto García, María Amalia Larralde, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquette, Nilda Noemí Actis y Carlos Gregorio Lorquipanice, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, que concurren materialmente con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordante 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Ricardo Luis Farías. Vigésimo cuarto, condenando a Antonio Pernías, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Ann Marie-Jeanne de Montt, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, y René Leoni Henri Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 8 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 8 oportunidades, en perjuicio de Sara Solars, Carlos Alberto García, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquette, Ana María Martí, Graciela Beatriz D'Aleo, María Alicia Emilia y Andrés Ramón Castillo, los que concurren materialmente con el delito de homicidio de doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y el lugar poblado y en banda, en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, inciso 2, tercero y cuarto, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, inciso primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 167, inciso segundo y 166, inciso segundo, primera parte, ambos textos según ley número 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Ricardo Luis Farías. Vigésimo quinto, condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales sobrantes en el exorvio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Por favor. Una nueva advertencia y me ponen en la circunstancia de desalojar la bandeja de arriba. Por favor. Y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Marie-Jeanne de Montt, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi y René Leoni-Henri Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 5 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 5 oportunidades, en perjuicio de Carlos Alberto García, María Amalia Larralde, Carlos Gregorio Lorquipanice, Carlos Muñoz y Lázaro Jaime Glastain, los que concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, y en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, inciso 2, segundo, tercero y cuarto, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, y 166, inciso segundo, primera parte, y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Ricardo Luis Farías. Dijésimo sexto, condenando a Raúl Enrique Scheller, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por considerarlo como autor penalmente responsable en orden del delito de privación y legítima de libertad, doblemente agravado por su carácter del funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alisa Marijan Domond, Ángela Guat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonie Henriette Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 7 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 7 oportunidades, en perjuicio de Enrique Mario Fuchman, Nilda Noemí Actis, Guillermo Rodolfo Oliveri, Lázaro Jaime Glastain, Víctor Aníbal Fatala, Jorge Cafati y María Eva Burns de Hansen, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642 y 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338 y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordante, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. vigésimo séptimo, condenando a Jorge Carlos Radice de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en las 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne Marie-Jean de Montt, Ángela Guad, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondovila, Horacio Aníbal Elbert, Azucena Villaflor de De Vicenzi y René Leoni Enrique Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de robo, doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, en concurso material con el delito de robo agravado en poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, inciso segundo, tercero y cuarto, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144, ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Ricardo Luis Farías. 20.28, condenando a Alberto Eduardo González, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua y habilitación absoluta y perpetua, excesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterada en 12 oportunidades, en concurso material, con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean de Monde, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, y René Leoni Henri Duquet, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 80, inciso segundo, tercero y cuarto, texto según ley, número 20.642, 144 bis, inciso primero, y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley, número 21.338, 144, ter, primer y segundo párrafo, texto según ley, 14.616, y 166, inciso segundo, primera parte, y 167, inciso segundo, ambos textos según ley, 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Vigésimo noveno, condenando a Néstor Omar Sabio, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio, triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alí San Marillán Domón, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi y René Leoni Henry Duquet, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144, ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 398 y concordante, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Germán Andrés Castelli. Trigésimo, condenando a Ricardo Miguel Cavallo de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Elisanne Marie-Jean de Monde, Ángela Guat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, y René Leoni Henry Duquet, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda, y que concurre materialmente con el delito de robo agravado en poblado y en banda, con relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, textos según ley número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, textos según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, textos según ley 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. Trigésimo primero, condenando a Adolfo Miguel Donda de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometido con violencia en concurso material con el delito de homicidio doblemente agravado por sevicias graves y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Raimundo Villasplor, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 18 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 18 oportunidades, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2 y 4, texto según ley 20.642 y 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338 y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez doctor Ricardo Luis Farías. Trigésimo segundo, condenando a Julio César Coronel, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravada por su carácter funcionario público, y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía con el concurso premeditado de 2 o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades. En perjuicio realizan María Jean Domont, Ángela Guat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orani, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, y René Leonígen Rie duque, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642, 144, bis, inciso primero y última parte, en función del 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144, ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Trigésimo tercero, condenando a Ernesto Freeman Weber, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, excesivas legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado, por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad. Reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alizane, Marie-Jeanne de Montt, Ángela Guat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orane, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, y René Leoni-Henrié Duquette, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido con alevosía, y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado, por haber sido cometido con armas, y el lugar poblado y en banda, y que concurre materialmente con el delito de robo agravado, poblado y en banda, en relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, texto según ley 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, texto según ley 21.338, 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616, y 166, inciso segundo, primera parte, y 167, inciso segundo, ambos textos según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398, 403, 530, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Ricardo Luis Farías, 34, condenando a Juan Carlos Fotea de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden del delito de privación y legítima de la libertad, doblemente agravado, por su carácter de funcionario público, y por haber sido cometido con violencia, reiterado... reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alisa Marie-Jeanne de Montt, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Viedo, María Eugenia Ponce Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de De Vicenzi, y René Leoni, Henri Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas, y el lugar poblado y en banda, y que concurre materialmente con el delito de robo agravado en poblado y en banda, con relación a los bienes de Rodolfo Jorge Walsh, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 80, incisos 2, 3 y 4, textos según ley, número 20.642, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, inciso primero, textos según ley, 21.338, 144, primer y segundo párrafo, textos según ley, 14.616 y 166, inciso segundo, primera parte y 167, inciso segundo, ambos textos según ley, número 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial de los doctores, Ricardo Luis Farías, en cuanto a la calificación legal asignada al hecho que damnificara a Rodolfo Jorge Walsh y el señor juez, doctor Germán Castelli, en cuanto al monto de la pena. 35.5, condenando a Carlos Octavio Cap de Vila, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor, penalmente responsable, en orden al delito de privación y legítima de la libertad, triplemente agravado por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia, y por haber durado más de un mes, reiterado en 4 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 4 oportunidades en perjuicio de Víctor Melchor Basterra, Susana Beatriz Leiracha, Telma Dorotí Jara de Cabezas y Víctor Aníbal Fatala, artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y última parte, en función del artículo 142, incisos primero y quinto, texto según ley 21.338, y 144 ter, primer y segundo párrafo, texto según ley, 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en disidencia parcial del señor juez, doctor Germán Andrés Castelli. 36º, condenando a Juan Antonio Zick, de las demás condiciones personales sobrantes en exordio, la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, excesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de libertad, triplemente agravada, por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en tres oportunidades, en concurso material, con el delito de impusión de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en tres oportunidades, en perjuicio de Lázaro Jaime Glasteng. Víctor Aníbal Fatala y Carlos Gregorio Lorquipanice, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso 1º y última parte, en función del artículo 142, incisos 1º y 5º, texto según ley, número 21.338 y 144 ter, 1º y 2º párrafo, texto según ley, 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y artículos 398 y concordantes, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. trigésimo séptimo, absolviendo libremente a Julio César Coronel, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaran a Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. trigésimo octavo, absolviendo libremente a Oscar Antonio Montes, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Edmundo Ramón Landín y María Elisa Hatchman, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. trigésimo noveno, absolviendo libremente a Manuel Jacinto García Tallada, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Guillermo Rodolfo Oliveri y José Farminda Prada, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 40, absolviendo libremente a Carlos Octavio Cap de Vila, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Ana María Martí, por los que fuera formalmente acusado sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 41, absolviendo libremente a Juan Carlos Rolón, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Liza, María Jean Domón, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi, René Leoni, Henri Duque, y Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado, sin costas, artículos 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 42, ordenando a la inmediata libertad de Juan Carlos Rolón, en lo que a estas causas se refiere, la que no se hará efectiva, en virtud de encontrarse detenido a disposición de este tribunal, en el marco de las causas número 1.282, 1.286, 1.381, 1.349, 1.492 y 1.510, todas del registro de este órgano jurisdiccional. 43, absolviendo libremente a Pablo Eduardo García Velasco, de las demás condiciones personales, obrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado, sin costas, artículo 398 y concordantes, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 44, ordenando a la inmediata libertad de Pablo Eduardo García Velasco, en lo que a estas causas se refiere, la que no será efectiva, en virtud de encontrarse detenido a disposición de este tribunal, en el marco de las causas número 1.286, 1.381, 1.492 y 1.510, todos del registro de este órgano jurisdiccional. 45, difiriendo el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de la pena de prisión impuesta a los imputados para la etapa de ejecución, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente en estos autos, disponiendo lo que corresponda con relación al control de los aquí imputados que se encuentran detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. 46, declarar abstractos los planteos de inconstitucionalidad de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el artículo 52 del Código Penal y los relativos a las imputaciones de genocidio, introducida por la defensa de Ernesto Freeman Weber, Juan Carlos Fotea, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Antonio Pernías, Juan Antonio Sic y Carlos Octavio Cap de Vila. 47, liberando oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adjuntando copia certificada de los fundamentos de la presente sentencia, a efectos de que se solicite a los demás poderes del Estado que, ante los organismos internacionales pertinentes, postulen la inclusión de la persecución política como causal de genocidio en la convención respectiva. Doctor Ricardo Luis Farías, en disidencia. 48, ordenando la extracción de copias de la declaración prestada por Arjimiro Luis Fernández en la audiencia celebrada el 10 de febrero del año 2011, solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal y de la Secretaría de Derechos Humanos y remitirlas a la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, para que desinsacule el juzgado instructor que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión del ilícito previsto en el artículo 175 del Código Penal de la Nación. 49, haciendo lugar a los pedidos de extracción de copias de las piezas procesales solicitadas por la Fiscalía para ser remitidas al juzgado de instrucción de la Ciudad de La Plata, en el que se investigan los hechos ocurridos en el ámbito del Centro Clandestino de Detención, que funcionó en el Batallón de Infantería Amarillo Nº 3 de esa ciudad, la solicitada por la querella encabezada por Víctor Melchor Basterra, respecto del hecho que damnificara a José María Salgado, y la solicitada por ambas partes acusadoras para que se investigue la conducta de Ramón Arosa, las que se efectivizarán, individualizadas que sean. 50, ordenando la extracción de copias de las declaraciones de Gabriel Bocini y Roberto Rosales, prestadas en las audiencias del 14 de octubre de 2010 y 13 de enero de 2011, respectivamente, solicitadas por la Fiscalía, y remitirlas a la oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, para que desinsacule el juzgado instructor que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión del ilícito previsto en el artículo 175 del Código Penal de la Nación. 51, ordenando la extracción de copias del alegato de la querella encabezada por Mauricio Brozki y Sara Silver de Brozki, a la que adhiriera el representante del Ministerio Público Fiscal, a efectos de ser remitida al juzgado de primera instancia en lo criminal y correccional federal número 12 de esta Capital Federal, a los fines que por derecho corresponda, en lo relativo a los hechos de violación y abusos sexuales acaecidos en el ámbito de la ESMA, como así también las privaciones ilegales de la libertad y, si corresponden, las torturas de niños y niñas secuestrados con sus padres en ese mismo ámbito, y por el caso Gali, para que se investigue a Balbabio Galleta. 52, poniendo en conocimiento al juzgado de instrucción federal número 12, Secretaría número 23, de lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, en lo relativo a la investigación de los homicidios de las víctimas de esta causa que actualmente se encuentran desaparecidas y por la querella encabezada de Patricia Walsh con relación al campo de portes de la ESMA, a fin de que el mismo sea preservado como prueba judicial. 53, haciendo lugar a la extracción de copia de la declaración prestada por el testigo Juan Ernesto Márquez, en la audiencia celebrada el 4 de marzo de 2011, solicitada por la Fiscalía y se remita en la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones, en la Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, para que desinsacure el juzgado instructor que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión de un delito de acción pública relatada por el nombrado. 54, remitiendo copias certificadas de los informes periciales realizados por la División Documentología de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional, obrante esa foja 778, 781, causa número 1.298, fojas 4.504, 4.516, causa número 1.273, fojas 20.318, 20.340, causa número 1.271 y fojas 2.765, 2.798 y 4.568, 4.598, de las presentes actuaciones, y en relación a los legajos de conceptos y servicios de los aquí imputados a la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo criminal y correccional federal de esta ciudad, para que desinsacure el juzgado de instrucción que deberá intervenir en la investigación de la posible comisión de un delito de acción pública a su respecto. 55, tener presente las reservas de recurrir en casación, en el caso federal, efectuadas por las partes, artículos 456 y 457 del Código Procesal Penal de la Nación, y 14 de la Ley 48, y artículos 18, 31 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, octavo y noveno del Pacto de Costa Rica, y 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 56, ordenando que oportunamente se practique por secretaría el cómputo de los tiempos de detención y de vencimiento de las penas aquí impuestas, artículos 24 del Código Penal de la Nación, y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. 57, comunicando a la presente, a la sala 2, de la Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal, y al señor Presidente del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 9 de la Ley 24.390, texto según Ley 25.430. 58, remitiendo, firme que sea la presente, copia del presente resolutorio al organismo correspondiente, en función de lo previsto por los artículos 20, incisos 6 y 80 de la Ley 19.101, a los fines que pudieran corresponder. 59, fijar audiencia para el día 26 de diciembre, a las 20 horas, para dar lectura a los fundamentos de la sentencia, artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Anótese, notifíquese, etcétera. Archívense las presentes actuaciones respecto de los aquí imputados. Firmado, Daniel Horacio Obligado, Ricardo Luis Farías, Germán Andrés Castelli, ante mí, Mariano R. Carciones Secretario. Señores, el juicio ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!